¡Suscríbete al canal! Es un juego muy, muy, muy interesante. Es un juego de gestión de ciudades, también puzzle, ¿vale? Es más como una microestrategia de puzzle, gestión... Ya veréis, ¿vale? Se trata de construir una aldea, un pueblecito, con casillas hexagonales, ¿vale? Aquí, bueno, aquí te lo ponen, ¿no? Empiezas aquí, por ejemplo, y vas uniendo, ¿vale? Con hexágonos vas construyendo una aldea, por ejemplo, pones una casita, pones una casa con bosque y ese bosque lo conectas por los lados del hexágono con otro bosque, lo conectas con un río... Lo conectas, pues, con una plaza, un parque, etcétera. Y vas construyendo poco a poco, ¿vale? Casilla a casilla, una pequeña ciudad, una pequeña aldea que va creciendo, ¿no? Y me recuerda un poco el concepto de lo que era Islander, no sé si acordáis de este juego, Islander, que lo traje hace, creo que, tres meses o cuatro al canal, de primeras impresiones también. Que empezabas en una islita, ¿vale? Vacía, e ibas colocando, pues, colocas una casa, colocas un ayuntamiento, un parque, una plaza, una mina, y todo eso interconectado. Tenían sinergias los diferentes edificios, te penalizaban si construías, por ejemplo, una casa a lo de una mina, te quedaban puntos. Y, pero si conectabas una casa y un parque, pues, te dan más puntos, una casa con otra casa, por ejemplo. Y, al final, pues, se trataba de conseguir X cantidad de puntos para avanzar en la siguiente isla, ¿no? Mola bastante, era muy chill. Esto es lo mismo, es como veis, es muy relajado, muy, muy relajado, sin ninguna prisa. Vas construyendo tu ritmo y creando, pues, la ciudad de... la ciudad que tú quieras. El límite, tu imaginación y lo que te den los hexágonos, ¿vale? Así que, bueno, sin mucho más que hablar, está completamente en inglés, tiene más idiomas, pero no tiene el español, aunque no creo que nos haga mucha falta. Vamos a probarlo, ¿vale? Eh, clica y arrastra el botón, vale, ¿ok? Para mover la cámara. También podemos utilizarlo con WHD, ¿ok? Con el clic derecho podemos rotar. Y con esto podemos hacer zoom. Ok. Vale, ya podemos ir construyendo, ¿no? Nuestra primera pieza es esta. Me recuerda como a una caja de puzles, ¿no? O sea, una caja con sus diferentes fichas. Y las vas colocando, tío. Mira, puedes rotar, por ejemplo, como veis, esto tiene... Vale, aquí. Puedo rotarlo así, pero también puedo utilizar... Imagino que puedo utilizar esto, ¿no? Vale, como veis, tiene como una especie de campo en un lado y en el otro tiene bosque. Así que voy a colocar esto aquí. Vale, mientras... Una... R o F para rotar. Ah, vale, vale. Mientras te dejes una casilla vacía, puedes rotar la ficha, ¿no? Ok. Con R o F. Mejor con el ratón. Y fuera de esto, zoom. Ok. Aquí, roto. De acuerdo. Puedes formar grupos de elementos, como un bosque o una aldea. Como uno en el bosque, vale. Como un bosque o aldeas, perdón. Colócalo al lado de otra para conectar... Eh, ok. Bordes coloreados para formar una... Un bosque de cinco... Bueno, mi inglés es bastante malo. Vale. Ah, mira, mira, mira. Grupos conectados se iluminarán. O sea, aquí no está iluminado. Aquí sí. Aquí se ilumina también. Aquí se ilumina. Aquí se iluminaría, pero... Pierdo esto, que yo supongo que es como un campo, ¿no? Lo conecto aquí. Mira, aquí tengo una casita. No quiero conectarlo aquí. Vale, casita. Vale, he hecho un grupo de cinco. Supongo que ganaré X puntos, ¿no? Primeros pasos. Vale, 6 de 12. ¿Qué es esto? Ah, el menú, ¿no? Vale. Ok. ¿Tiles? ¿Qué era? El contador de tile. Ah, vale. Ah, pila, ¿no? Muestra cuántos quedan. Quedan 95. Cuando alcances cero, terminará la sesión. Coloca tres para continuar. Ok. Mira, aquí se ilumina. Porque está conectado el bosque y también conecta un poco la casa, ¿no? Mira, aquí se conecta... Ah, aquí se conectan las dos casas. Aquí seguiría conectando bosque. Pero aquí conectan las casas. Ok. Puedo girar. Aquí tengo más bosque. Aquí no. Aquí... Bueno, lo que pasa es que ahí no creo que pueda conectar más casas, ¿no? Ok. Coloca al menos nueve campos más. Ganas pilas completando misiones. O sea, pilas. Tacos. Eh... ¿Cómo decirlo? Bueno, fichas. Llamémosle fichas, ¿no? Vale, indicado en las burbujitas. Ok. Para completar esta misión, debes añadir al menos seis casas. A los bordes coloreados. Vale, aquí no. Pero aquí sí puedo. Aquí se iluminarán. Aquí se ilumina. ¡Oh! Ah, he cerrado la villa antes de que pueda... Ah, vale, vale, vale. Ahí la cagué. Porque no pude continuarlo, ¿no? Aquí no... Ah, vale, 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 vale. Vale, pues hagamos una cosa. Vamos a intentar conectar. ¿No? Uno, dos, tres. ¿Cómo puedo hacer esto, tío? Vale, otra aquí. Añade exactamente nueve campos más. Aquí hay otra misión. Para completarla, conecta exactamente dos campos a la línea de misión. A la pila de misión. Mira. El granero. Ahora puedo conectarlo con esto. Aquí no, queda mejor. No, uf, queda muy feo así. Cierra el grupo para ganar puntos adicionales. Claro, si es así, aquí cierras el grupo. Ahí cierras el grupo de campo, ¿no? Ahí ya no puedes conectar más campo, por lo cual lo has cerrado. Y debería cerrar esto, supongo. Ah, bueno, ya está, ¿no? Está bonita mi aldea. Ok. Ok. Mira, eh, las vías de tren y las fichas de río tienen restricciones de lugar, o sea, de dónde colocarlas. Dice, sus finales no pueden tocar con otras pilas diferentes, ¿no? Vale, dice que los lugares equivocados se marcarán con una cruz roja para ayudarte visualmente durante el tutorial. No sé, ¿dónde empieza esto, tío? Mira, esto no puede girarse. Entonces, ¿cómo lo...? Ah. Río. Mira. Oh, esta ficha es muy buena. Mira, sigue el río, las vías de tren. El río, el bosque, las vías de tren. Ok. Así que aquí ya no puedo terminar, ¿no? Pero vale, lo voy entendiendo. Es complicadillo, ¿eh? Es complicadillo. Tienes que... Supongo que tienes que fijarte... Ah, vosotros no podéis verlo porque está mi puto cabezón aquí. Pero mira. Mira, el croma, lo siento. Aquí detrás están las pilas, ¿vale? Es una pila larga. Tengo 95. Y aquí está el que viene a continuación, que es este, y luego este. Entonces, me imagino que tendrás que ir construyendo en función también de los que te van a venir después, ¿no? Este es el que tengo seleccionado ahora, el que voy a poner ahora. Y el de abajo es el siguiente, que es aldea y bosque. Aldea y bosque podría conectar aquí, ¿no? No. Bueno, aquí sí, creo. Porque aquí no, tío. Porque aquí me lo marca como mal. Ah, por aquí cierro el grupo. Ahí cerraría el grupo, ¿no? Muy bueno eso ahí, ¿no? Ah, consigue 200 puntos para terminar, ¿no? Más campo. No quiero cerrar el grupo aquí. Es que aquí se me cierra el grupo, tío. Vías de tren. ¿Por qué no puedo seguir el tren ahí? No entiendo. Ah, la que tengo seleccionada no puedo entrar. Vale, vale, vale. La musiquita es muy relajante, tío. La música es muy relajante. Aquí termina, aquí cerraría el grupo. Tengo que reunir 200 puntos. Y tengo 80. Hostia, queda mucho todavía, ¿no? Mira, ahí puedo seguir. Aldeay bosque. Bosque cerrado. ¿No conectan estos? ¡Eh! ¿Y esta verde qué es? Campo, sin más, ¿no? Esto es campo, sin más. ¿Esto qué es? Agua. Tile unlocked. Hemos desbloqueado el granero. Has completado el tutorial. Felicidades. Además, has desbloqueado tu pila especial, ¿no? Tu tile. ¿Qué significa tile, tío? Un momento, que lo buscan de tile. Los Z. Bueno, hexágono. Ya está. Ah, y ahora empiezo yo solito, ¿no? Aquí tengo misión. Landscaper 1. Coloca 100... 100 fichas. Voy a llamarlo fichas. Coloca 100 fichas en total. Gana una puntuación de 2500. 500 y termina 5 sesiones con una puntuación de al menos 5.000. ¿Are you borratching? Vale, puedo ponerlo así, ¿no? Y así podría conectar. Claro. Así queda bonito. Vale, campo con casas. Aquí. Bosque y casas. Aquí. Un río. Así que el río no sé muy bien cómo hacerlo, tío. A ver, puedo ponerlo aquí. Y conectaría este con este. Casa con vía de tren. ¿Por qué no me deja ponerlo ahí? Es que no lo entiendo, tío. Lo del río no lo acabo de entender del todo, ¿eh? Mira, aquí conecto ambas. Por eso lo... Por eso puse este aquí. Para conectar este, este y este. Los tres. Y aquí podría... Uf, aquí podría seguir incluso, ¿eh? Vale, más bosque. No me deja poner el bosque ahí. Es que aquí conectaría un río, ¿no? Hay campo. Así. Más núcleo urbano. Hostias, este núcleo urbano es la hostia, ¿eh? Wow. Vale, más vías de tren. Mira, aquí viene agua. Pero supongo que el agua no la puedo poner ahí, ¿no? Ah, mira. Y se crea un laguito aquí. Qué bonito, tío. Qué bonito. ¿Este funcionará aquí? Ah, por un momento pensé que sí, pero no. Bueno, aquí podría poner una... Una de agua grande también. Ah, no, porque el río... Ah, ¿qué hago con el tren entonces? Cagada, ¿no? Cagada, creo. Más núcleo urbano. Es grande, este núcleo urbano, ¿eh? No quiero cerrarlo, ¿eh? Vale. Puedo ampliarme por aquí, ¿eh? Mira, conecta bosque y conecta... Uh, ese es bueno, ¿eh? Conecta bosque y conecta campo. Y además puedo ampliar por aquí. Esto es más campo, con casita. No quiero cerrarlo. Voy a ponerlo así, yo creo. ¿Por qué ahí no? ¿Por qué no me deja ahí? Ah, por el río. Claro. Vaya lío, tío. Wow, aquí conecta un montón. Aquí no conecta ninguno de los dos. Aquí no puedo ponerlo porque es río. Aquí tampoco. Aquí tampoco, aquí tampoco. Voy a ponerlo ahí. ¡Perfect! Más 60. No puedo conectar a ambas. Puedo conectar ahí un este. Vale, río. Podríamos seguir por aquí, ¿no? No, aquí podría conectar dos. No. Voy a seguir el río por aquí. ¿Aquí lo cerraría? No, porque se quedaría por acá. Me haría falta un río que vaya para allá. ¿Aquí lo cerraría? Casitas. Un poco rara, ¿no? Mi ciudad. ¿Cuánto tengo por aquí? 2.500. Ya me faltan todavía unos cuantos. ¿Me quedan? Mirad. 56. Esto lo voy a poner por aquí. Dios, tío. Pero cuánto campo, ¿no? Oh, esto conecta de puta madre. Va a otro río. Podemos unirlo por allí. ¿Qué? 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 Bosque. Aquí, con el tren este, va a ser muy complicado, ¿eh? Porque creo que este tren que viene ahora no me va a dejar ponerlo aquí, por el río. Igual le hemos liado parda ahí, ¿eh? He cerrado el grupo ahí. ¿Ves? Aquí no me deja ponerlo. Aquí sí. Pero aquí ya no me deja. Aquí no sé qué me va a dejar poner. Creo que aquí ya no puedo poner nada, ¿no? En esta casilla no me deja poner nada ya. Mmm, cagada aquí, ¿eh? Ay, mira, se tiene campo por un lado. No me había dado cuenta. Ese también. ¿Sería para continuar por allá? Que estoy continuando demasiado ese, ¿eh? Perfecto. ¿El perfecto por qué? Porque conecta con todo. O sea, porque cada lado conecta con uno. ¿Puede ser eso? Este conecta con campo, con campo, con campo, con campo. Y conecta aquí con bosque también, ¿no? Ah, puede ser eso. Claro, cada lado conecta con algo. Este río no puedo ponerlo aquí tampoco, tío. Es que este fluye... Este, este... Esto aquí la liamos paradísima. Estaría guapo uno que pudieses... Que pudieses quitarlo, ¿sabes? Perfecto. Vamos a cambiar de ángulo. El pobre tren no puede salir, tío. Aquí cerraríamos el grupo, ¿no? Voy a ponerlo en que se regrupo. Para que pueda avanzar el tren, tío. Aquí continuaría el bosque. Vale. Más bosque. No tiene dónde conectarse el bosque, ¿eh? Ah, bueno, aquí. Ahí está bien. Qué pena me da esta casilla, esta, tío. Esta casilla está pochísima aquí. Pochísima. Mira, perfecto. Esto conecta río y conecta ciudad. Vale. Es que esta casilla está muerta aquí. Vale. Vale, así. Otro núcleo urbano. Aquí haría un perfect, ¿no? Ah, no. Porque aquí no... Cien. Qué guapo, tío. Ah, me imagino que tu objetivo sería cerrar, ¿no? ¿El tren? Claro. Más adelante, cuando entiendas mejor el juego, lo que haces es cerrarlo. ¿Yo por qué lo he liado? Pero ya lo voy entendiendo. Ahí no puedo hacer match. Esto aquí. Aquí cerraría el grupo. La casilla es distinta y todo, ¿eh? O sea, hay diferentes biomas. Lo cierro. O sea, lo cierro ahí, quiero decir, 99 puntos. No, 99, ¿qué? 99 más. 36. ¿Por qué? Porque en uno es 90, en otro es 36. ¿Qué significa el 90? Esto por aquí. Aquí cerraría el grupo ya. Aquí lo dejo abierto. Aquí lo continúo, ¿vale? 12 más. ¿Qué significa 12 más? 30 más, 29 más. Esto seguramente me lo explicó en el tutorial, pero ya no me acuerdo, ¿eh? 28. Esto por aquí. ¿Sabes que me hace falta gente? Y cositas, animales. ¿Sabes? Que el mundo estuviera un poquito más vivo. Estaría genial que estuviera un poquito más vivo el mundo. Por ahí no puedo. Por aquí. Estoy ampliando mucho por aquí, ¿eh? Uh, me he quedado un poquito para esto. A ver. Aquí lo cerraría, ¿no? Ah, no. Queda abierto aquí. Eh, Water Train Station. Estación de tren acuática. Mira, y me la dan ahora, ¿eh? Cuidado. Oh, no me digas que ahora el tren puede... Guau, espérate un momento. Que ahora el tren puede pasar por el agua. Me harías muy feliz, eso es cierto, ¿eh? Lo que he quedado con la vía del tren esta, tío. Oh, tengo que poner la super pocha por algún lado, ¿no? Bueno, por aquí. Vale. Continuo por ahí. Por fin puedo poner aquí. Por fin. Me gustaría poder cerrar la vía del tren, pero... Muy complicado, ¿no? Uy, qué bonito queda, ¿eh? Queda muy bonito esto. Aquí no conecta nada. Aquí tampoco. Supongo que aquí, ¿no? Aquí me conecta todo. Uf, aquí conecta bien, tío. Buena conexión ahí. Me dan mucho más ríos que trenes, tío. Muchísimos más. Pon este aquí. Esto aquí. Aquí no. No, no. Si pongo eso ahí es un poco lío, ¿eh? Aquí lo mismo. Se puede liar mucho ahí, ¿eh? Es que aquí se va a liar mucho, tío. Pero bueno. ¿Ves? Aquí ya no puedo conectarlo. 13. ¿Qué significa el 13? Es que no recuerdo, tío. Ahí cierro el grupo ya, ¿no? Ah, no. ¿No se ha cerrado el grupo? Estoy conectando sin ton ni son, ¿sabes? Quiero colgar todo. Claro, y esto es infinito, ¿no? A ver, cuando lo coloque todo... Vemos cómo continuar. Porque ahora mismo estoy perdidísimo, tío. Vale. Agua. Perfecto. Una entera de agua. Eso me viene muy bien ahí. Y aquí puedo cerrar en alguna parte. Perfecto. Vamos a seguir por aquí con el trencillo. Aquí se pueden unir de alguna forma. Con una curva, ¿no? Una curva ahí me iría muy bien. Aquí podemos continuar esto. Podemos continuar esto. Aquí no conecta, ¿no? De ninguna manera esto. No conecta con nada. Otro núcleo urbano. Siete. Aquí trece y aquí siete. Vámonos. ¿Cómo conecta esto, no? ¿Curva? El trencillo, mira. Pero... Ah, se iría hasta otra estación de... De agua, ¿no? No puede... No puede entrar aquí la curva, tío. Qué putada, tío. Mira. No puede conectar en ninguno. Bioma desbloqueado. La banda. Campos de la banda. Qué bonito. Campos de la banda, tío. Espérate. Vamos a conectar esto por aquí. Así. Perfecto. Uf. Cómo conecta esto aquí bien. Esto ya se cerró, ¿no? Casi. Perfecto. Hostia. Mira esta vía. Qué locura. Y no cabe aquí, ni aquí. Qué pena, tío. Esta vía tan grande. Es muy chill este juego, ¿eh? Es muy, muy agradable. Lo que pasa es que tiene su desafío, ¿eh? Si pongo esto aquí, luego el río ya no podrá salir. El problema es conectar bien las cosas con sentido, ¿sabes? Es para darle... Y también con previsión. Decir, aquí no, porque aquí quiero poner un río o tal. Aquí quiero poner un tren. Joder, cuánto campo, ¿no? O sea, me da una cantidad de campo, que es una locura. Mira qué bien conecta esto. El pueblo es un poco raro. No tiene sentido. Fíjate esto. No tiene ningún sentido. Una curva. Mira, ahí podemos cerrarlo. Perfecto. Aquí nada tampoco. Otro núcleo urbano. Aquí. Aquí no puedo cerrarlo, pero puedo... Va a ser así. Esto podemos cerrarlo con bosque aquí. Me gusta. Un bosque aquí. Y lo cerramos aquí. Qué raro esto, ¿no? Qué raro esto, ¿no? Quiero conseguir los 5.000 puntos. Ah, termina 5 sesiones. Me quedan 4, me quedan 4. Vale, en cuanto se acabe la ficha, se acaba la sesión. Vale. Cierra aquí. Cierra aquí. Cierra aquí. Uh, mira. 100 puntos. No he llegado a los 5.000 puntos para el true fan. Ah, me han dado nuevas. ¿Dónde vas? ¿Y estas vías raras? Lol. Vaya cacao tiene el tren aquí. Me fastidia no poder cerrar aquí, tío. De ninguna manera, ¿sabes? Pero bueno. Río tampoco puedo cerrar aquí. Campos. Y campo. Game over. Ya no puedo continuar. Qué bonito. Claro, a medida que vas cerrando las cosas. Lo que no me ha quedado muy claro es que son los puntajes estos. Más 10, 24. Me lo explicaron en el tutorial, pero seguramente se me fue la cabeza, tío. 87. Es bonito, ¿eh? Claro, como los ibas cerrando bien y no sé cuánto. Completabas como las pequeñas misiones, ¿no? Te daban nuevas fichas. Volver a empezar y tal, ¿no? Para construir una ciudad con sentido. Esto es Landscaper 2. True fan. Ahora tengo campos de la banda, ¿no? Campeón 2. Ganó una puntuación máxima de 10.000. ¿Qué onda vas? Casa mía que vas comprendiendo el juego mejor. Uh, gente. Me ha gustado mucho, ¿eh? Dorf Romantic. Un juego bastante chill. No es mi estilo de juego. He de reconocerlo. Se me da un poquito mal. Pero es muy agradable. Es muy, muy agradable. Esto para jugarlo de tranquis, de chill, incluso en stream, ¿sabes? Hablando con la gente y tal. Puede estar muy, muy bien. En fin, os lo dejo en la descripción. Ya sabéis que podéis apoyar a los desarrolladores del juego. Sale mañana, por cierto, 25 de marzo. Hoy estamos 24. Sale mañana. Podéis apoyarlos, pues, si queréis comprar el juego. O simplemente añadiendolo a vuestra lista de deseados. También les ayudáis bastante porque le mejora el algoritmo de recomendación en Steam. Así que nada, lo tenéis en la descripción. Y dejad un like, que esas cosas ayudan. Chao. Chao.